El tesorero del municipio de Tuxpan, Veracruz, Pedro Benítez Domínguez, fue separado de su cargo tras ser acusado por un desfalco de 10 millones de pesos a las arcas del Ayuntamiento de Actopan. De acuerdo con el Ayuntamiento de Actopan, el tesorero de Tuxpan cometió abuso de autoridad, daño patrimonial, desvío de dinero del erario público y daño patrimonial cuando ostentaba el mismo cargo del que fue separado, pero en dicho municipio, lo cual implicaría que de enero a octubre de 2018 robó los 10 millones de pesos. En una audiencia llevada a cabo el jueves 2 de enero, en el municipio de Pacho Viejo, se le imputaron los delitos de incumplimiento de un débel legal y abuso de autoridad al tesorero de Tuxpan. Además, la jueza de control, Ludivina García, le impuso como medidas cautelares la presentación periódica a firmar, una garantía económica de 40 mil pesos, la suspensión provisional del cargo y la prohibición de salir de Veracruz. Al salir de la audiencia en que la jueza la separó de su cargo como tesorero municipal de Tuxpan, Benítez Domínguez declaró a medios locales que en el caso de que requiera salir del Estado, deberá presentar un oficio en los juzgados donde justifique los motivos que lo llevarán a viajar. Debido a que los delitos que se le imputan al tesorero de Tuxpan no se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de México, no se ordenó la prisión preventiva como medida cautelar, informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Pedro Benítez negó, durante la audiencia, los cargos en su contra pues se aseguró que el órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz aún no entrega una resolución en su caso, por lo cual no se puede dar por hecho que cometió los delitos de los que se le acusa. Cusa